Perú exhibe desde el miércoles los restos fósiles del Perusetus Colossus, un cetáceo prehistórico que ha sido considerado por los investigadores del país andino como el más pesado que haya habitado la Tierra. Los restos del enorme animal cuyo nombre atribuido significa el coloso cetáceo de Perú fueron descubiertos en el desierto de la región sureña de Ica en el marco de una investigación desarrollada por un equipo de especialistas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNMSN, dirigida por el investigador Mario Urbina. Las primeras vértebras de esta ballena prehistórica fueron halladas por Urbina en 2013 en rocas que datan de 39 millones de años y se ha estimado que el peso del espécimen sería de casi 200 toneladas distribuidas en un cuerpo de unos 20 metros de longitud. Rodolfo Salas, encargado del Departamento de Paleontología del Museo de Historia Natural de la UNMSN, confirmó que se trata de un cetáceo pariente de las ballenas y delfines actuales y que sus huesos son tan compactos como la roca. Las estimaciones del tamaño lo han puesto por encima del peso y la masa corporal de una ballena azul o el dinosaurio más grande que haya existido sobre la Tierra. Es el animal más pesado con 197 toneladas de peso. Una ballena azul llega a 100, 150 toneladas. Debido a la elevada densidad de sus huesos, el gran animal habría tenido dificultad para flotar y salir así a la superficie a respirar, por lo cual expertos han considerado que tuvo que vivir en aguas poco profundas y cerca de las costas para poder emerger. Tras hallar los primeros huesos hace 10 años, Urbina, que se encontraba en la zona de Zamaca buscando restos de cetáceos primitivos, se vio en la necesidad de reunir a varios científicos para que lo ayudaran a identificar el extraordinario fósil, que actualmente consta de 13 vértebras, cuatro costillas y una parte de la pelvis. Según han señalado los investigadores, con el paso del tiempo los restos óseos han ido adquiriendo una enorme densidad y un volumen descomunal. Hace 39 millones de años, en las costas del Perú, existía una riqueza importante en el fondo marino y esa riqueza fue la que propulsó la evolución de un animal tan pesado como es el Perusetus colosus. Destacó que la presente exposición que se desarrolla en el Auditorio del Museo de Historia Natural en Lima tiene como objetivo que el público conozca una de las riquezas nuevas de Perú y lograr generar más identidad entre los ciudadanos. El equipo de recolección de vértebras para el estudio estuvo conformado, entre otros, por Alfredo Martínez, Beder Martínez, Eusebio Díaz, Joan Chauca y Walter Aguirre, quien además estuvo a cargo de la conservación de los huesos del Perusetus colosus. Todo el equipo, perteneciente al Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la UNMSM, contó con la colaboración de científicos de universidades de Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Suiza, confirmó la institución peruana. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.